Estuve llenando la funda, tú sabes maní como güey Allí por la fe que vendiendo la chica y la vuelta que la coroné Tú no pidas mi renta, te lo pago nunca me pillé Aunque fallece la frontera, tú se fumando no pones puré Estuve llenando la funda, tú sabes maní como güey Activo una fe que vendiendo la chica y la vuelta que la coroné Yo tengo mi ruta, te lo pago nunca me pillé Ando fortulando, comprando la chica y fumando los bienes puré